Vivimos en un sistema que genera desigualdades en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Mientras que el 1% de la población posee la tercera parte de la riqueza del país, 45 millones de mexicanas y mexicanos viven en la pobreza y se enfrentan a desigualdades sociales extremas. Sectores enteros de la población son marginados y explotados por los modelos económicos, políticos y culturales. Las mujeres, las personas indígenas, afromexicanas, niñas y niños, jóvenes, adultos mayores, las personas en situación de pobreza y personas de la diversidad sexual viven discriminación y violencia. Muchas veces a una discriminación por sexo se suman las de origen étnico y situación de pobreza. Mientras que hay quienes nunca se han preocupado por qué van a comer, conseguir un trabajo bien remunerado y acceder a servicios de salud de calidad, hay quienes desde pequeños han tenido que trabajar, dejaron la escuela por falta de recursos, o se les ha negado el acceso a servicios de salud por su lengua. Ser consciente de nuestros privilegios y cuestionarlos, hace que podamos ver las desigualdades y que entendamos por qué estamos donde estamos y qué podemos hacer para que este mundo sea más igualitario. Para erradicar las desigualdades hay que revisar los modelos económicos, políticos y sociales existentes y desarrollar políticas públicas que ataquen las causas estructurales de esas desigualdades desde una perspectiva de derechos humanos, género e interculturalidad. Más allá de las palabras en campaña, son urgentes las acciones. Más allá de las palabras en campaña, son urgentes las acciones de salud y las acciones de salud.